No le doy una aprobación al concepto de micronación. Creo que cada uno tiene que tener su nación dentro. ¿Sabría usted decirme qué es una micronación? ¿Micronación? No, no lo sé. No, no tengo ni idea. ¿Pero podría llegar a imaginar así por las palabras micronación? Micronación, a lo mejor algo, un estado independiente muy pequeño, pues no tengo ni idea. Carabanchel. ¿Por qué carabanchel? Mismamente, porque tiene los atributos de una micronación. Un país por ahí formado con poca cantidad de población o de provincias. ¿Pero por qué van a reconocer eso? Que eso no sea un antisistema. Que es un poco antisistema. No me convence, porque van a ser privilegios para el bien, yo creo. Que sea económicamente independiente. Que tenga elementos en común con las demás, porque si se crea así de, como dices, de una manera independiente, podría generar un sistema económico totalmente diferente y se convertiría en un paraíso fiscal. Un gobierno sostenido y estable. Una población, podría decirlo, grande, no que sea de dos personas. La micronación supongo que tendría que hacer una revolución, una... sí, se tendrían que hacer oír. Dependería del estado en el que venga antes. Por ejemplo, si antes fuera una comunidad autónoma, tendría que estar de acuerdo el resto de comunidades o el resto del país para que esa nación fuese independiente. Y me parece que debería de ser todo un poquito tender hacia la globalización, pero bien entendida y bien llevada, claro. Y que haya buena, como decimos, buen rollo.